¡Suscríbete al canal! O sea, la verdad es que está genial, su adquisición de precisión es impresionante, pero lo que viene a ser la review la mencionaremos ahora al final del gameplay, ¿vale? Por ahora vamos a pasar por todos los pasos y cómo se consigue este arma, así que vamos allá. Para empezar, como no, tendréis que ir a recoger la aventura de la araña. Esta aventura os pedirá al principio recoger cinco plumas, ¿vale? La primera se encuentra justo aquí fuera en la costa enredada, fuera de la guarida. Entonces, la primera pluma estaría justo aquí encima, ¿vale? O sea, según sales o entras, pues ahí encima de la cajita. Y la siguiente está en la zona muerta europea, en el lado del barranco. De hecho, ahora os lo enseño. De hecho, mejor dicho, el Lodazal, ¿vale? O sea, la que está a la derecha del barranco, el Lodazal. Os venís a esta zona y seguís el camino que veréis de fondo en pantalla. De hecho, no hay pérdida, ¿vale? Os dice que es uno de los puntos más altos. Entonces, nada más aterrizar en este punto de aterrizaje, seguís todo recto. Y de hecho, os lo voy a adelantar un poquito así a lo rápido. Vais a ver que está justo donde está el jugador llamado Rukapi, ¿vale? Aquí encima. Ahora vais a ver, ahí está, básicamente. O sea, no tiene pérdida. Una vez os subáis, ahí lo encontré. La tercera se encuentra justo en el cosmódromo, en el punto de aterrizaje al lado de Shouhan. ¿Vale? Al lado del vendedor. O sea, nada más aterrizar, os subís aquí arriba. Que incluso había jugadores que me estaban disparando para que mirase arriba, ¿vale? Y justo ahí arriba veréis que encuentro la tercera pluma. Así que os subís, recogéis y vais a por la cuarta pluma. La cuarta pluma también es muy fácil de conseguir. Quiero decir, una vez sabes dónde está, ¿vale? O sea, nada más aterrizar en Ciudad Onírica, en Blumas de Ivalinas. De hecho, el único punto de aterrizaje. Vas en dirección al Pozo Ciego y te la encuentras aquí de camino a la entrada. Para la última tendréis que ir a Línea del Arquero. ¿Vale? Esta es la zona que está siguiendo el camino de la izquierda. Según aterrizas en la luna, al lado de Eris, ¿vale? Te vas camino a la izquierda. Seguramente muchos conocen esta zona. Y básicamente tenéis que entrar en las profundidades de la colmena. ¿Vale? Para encontrarlo. O sea, está en el santuario de Oryx. Y ahora, por cierto, me veréis sacarla a Sparrow. Que eventualmente consigo. Os lo voy a adelantar. Ahí veis que consigo encontrarla a Sparrow. Al menos durante un rato, ¿vale? Para aligerar un poco la guía. Entonces, la verdad que no tiene pérdida. O sea, os voy a dejar de gameplay hasta que lleguemos al camino. Donde ya no hay ningún otro tipo de camino, ¿vale? Es decir, donde ya no hay pérdida. Y así ya sabéis exactamente cómo llegar. Pero bueno, los que sepáis dónde está el santuario de Oryx. Ya podéis ir directamente. Y si queréis, pues, adelantar el vídeo. Un poquillo. Entonces, siguiendo este camino. De hecho, ya mismo. Entrando por ese túnel. No hay pérdida. Llegaréis eventualmente al santuario. ¿Vale? Que es lo que veréis ahora de fondo en pantalla. Aquí estamos en el santuario. ¿Vale? Entonces, una vez aquí tendréis que tirar hasta el fondo de la sala. ¿Vale? Y de hecho, ahora veréis que está justo aquí en la esquinita. Recogéis la pluma y ya las tendríais todas. El siguiente paso es volver a hablar con el cuervo. El cuervo os soltará un puñado de lore. Prestadle atención a la historia. Está muy interesante. Y vídeo de lore en unos cuantos días. O no sé cuándo. Cuando pueda. Porque hay otros vídeos que quiero hacer. Pero pronto. ¿Vale? Ahora, os pediría completar la misión Un Grito del Más Allá. Que, como veis, está en la zona muerto europea. No tiene ningún tipo de pérdida. ¿Vale? No es nada difícil. Al menos la primera versión. La segunda igual es un poco más difícil encontrar el camino. ¿Vale? Pero la verdad, no. No hay ningún problema. La hice solo. Así que con que vayáis con un compañero o dos. Pues no tendréis ningún problema para completarla. Y tampoco os quiero spoilear ese tipo de cosas. ¿Vale? Porque misiones, la verdad, solo hay dos. Y son en el mismo lugar. Así que no os las voy a spoilear. Disfrutadlas por vosotros mismos. Una vez terminados. Está el siguiente paso. El siguiente paso. Os pide recoger 50 orbes. ¿Vale? Y la forma más eficiente de hacerlo. Es iros a Ciudad Onírica. Y ir al Pozo Ciego. Ahí encontraréis a un montón de guardianes. Y bueno. Lo mejor también es que forméis una escuadra. Y es muy fácil farmear los orbes necesarios. Para completar este paso de aventura. O sea. Sí. O sea. Ni siquiera completé un evento. O sea. Este porque acababa de llegar. Lo haré por cierto. O sea. Ahí justo para hacerme quedar mal. Pero sí. O sea. Ni siquiera completé un evento entero. Y ya me habían dado este paso de la aventura. Así que el Pozo Ciego es lo más recomendado. Para farmear los orbes. Que os pide este paso. Luego el siguiente paso. Os pide ir a la zona muerta europea. A Troslandia. Y subir a este edificio. Ahí os lo marca. ¿Vale? Y algunos han tenido problemas. ¿Vale? Como veis. Estamos aquí al lado de la iglesia. En el edificio. Y básicamente lo que tenéis que hacer es entrar. ¿Vale? Seguir el camino. Y bajar. ¿Vale? Veréis que hay un nuevo área que se ha abierto para todos los jugadores ahí abajo. Yo al principio como que me había perdido un poco. Pero sí. Es continuando por ahí abajo. ¿Vale? Y aquí tendréis que recoger otras cuatro o cinco plumas. De hecho. Cuatro de estas las consigues de camino. ¿Vale? Y la última la consigues al terminar con el jefe. Y como os digo. Ahí lo haré. Muy interesante la verdad. Y muy particular la verdad. Ya veréis por qué. Una vez juguéis la aventura. Pero si una vez terminéis con el jefe. Os dan la última pluma. Y el próximo paso es volver a hablar con el cuervo. De nuevo nos voy a spoiler el lore. Lo que sí. El cuervo os pedirá el siguiente paso. Que es un tanto por ciento. Que se tiene que conseguir o derrotando campeones. O en el crisol. ¿Vale? Los guardianes dan 0,5 puntos. ¿Vale? De progreso. 0,5. ¿Vale? Y los campeones dan 3%. Así que lo más recomendado. 100% es que vayáis a este sector perdido. Vacío oculto. Y farméis los cuatro primeros jefes. Los cuatro primeros. Y ahí reinicias el sector perdido. Abandonas actividad. Y lo vuelves a empezar. Y hay gente. De hecho yo mismo he estado probando farmear al primero. Los dos primeros y reiniciar. Pero tarda mucho en volver a cargar. Así que lo más eficiente es matar a los cuatro. Y luego reiniciar. Eso es 100% lo más rápido. En mi experiencia. Y luego ya os dan el último paso. Que es completar otra misión. La misión en este caso es casi igual. Es decir, toma lugar en la misma zona. Solo que con otro camino. La verdad es que los saltos de plataforma están muy guays. Y como misión está bien. ¿Vale? La verdad es que aunque fuese en la misma zona. Sabes, eventualmente dije. Vale, ha estado bien esta aventura. Han habido muchas mejores aventuras excepcionales. La verdad. Pero no ha estado mal. ¿Vale? Y si le prestas atención al lore. Mucho mejor. No os quería spoilear nada de eso. Pero sí. Está bastante guay. Y bueno. La mecánica del final. Como veis. Pues tenéis que lanzarle bolas. Para quitarle los escudos a los jefes. ¿Vale? Y desbloquear el jefe final. Que también funciona igual. Pero sí. Está bastante bien. Y pasando a la review del arma. Vámonos al PvP directamente. ¿Veis? Fijaros que sin querer. Ya estoy pegándole tiros de precisión. Vale. La verdad es que tiene una adquisición de precisión. En particular impresionante. Es decir. Exageradas en plan. Tío. Ni siquiera te estoy apuntando la cabeza. No quiero darte en la cabeza. Pero te doy sin querer. ¿Vale? O sea. Para ser uno de esos que tiene. Entre comillas. Bastante retroceso. Si lo comparas con Prosperito. Creo que era. Si no me equivoco. La verdad es que está genial. O sea. Que el retroceso nos engañe. Es muy preciso. Es muy preciso. Y por cierto. Este man. Que me está haciendo. Tivac. Es en plan. Tío. Te estoy doblando la puntuación. Bueno. Eventualmente gané la partida. ¿Sabes? Así que. ¿Qué más da? Pero fijaos en eso. Fijaos en eso. Obviamente ese hombre estaba quieto. Pero ahí podéis darle. Bueno. Hacedos una idea del alcance. ¿Vale? Y aquí también. ¿Vale? Podéis llegar a ver el alcance. Que a esa distancia. Ya no era el mismo daño. Causaba 25 puntos de daño de precisión. Es un dato interesante a tener en cuenta. Esta fue mi primera partida en PvP. Y también estaba poniendo a prueba ese tipo de cosas. ¿Vale? El daño que causa a X distancia. Cuando tiene caída de alcance. Y ese tipo de cosas. La verdad que me fue genial. En esta primera partida. Que además fue la primera del día de PvP. O sea. Creo que ya lo habéis visto todo. Y en cuanto a PvE. La verdad es que muy bien también. O sea. En la misma misión de halcón de luna. La puedes obtener. Puedes obtener el cañón de mano. Antes de terminar la misión. ¿Vale? Es decir. Que lo puedes poner a prueba en mitad de la misión. A menos que tengas lleno el inventario. Y tengas que ir a administración. Como un amigo. Pero sí. Está genial tanto en PvE. Como en PvP. En PvE. Obviamente hay muchos otros exóticos. Ya sean poderosos. Para fundir jefes. Mira este hombre. Haciendo tibag tío. Lo siento Jaime. No sé qué tío. Pero tengo que mostrar el último tibag. Ahí está. Lo maté a la última. Para sacarme la baja final. Y sí. O sea. Después de tanto tibag. Que vosotros habéis visto. Había que enseñarle a este hombre. Que no se hace tibag tío. Si no te lo devuelven. De todos modos. Precisión máxima en PvP. Creo que 100% se va a ver en las pruebas. No creo que sea top número 1. Pero no es que no lo crea. La verdad. Es simplemente que no lo confirmo todavía. Pero podría ser. Podría ser el mejor cañón de mano actualmente. Solo que no lo voy a confirmar. ¿Vale? Porque aún lo tengo que probar más. Me ha gustado bastante la verdad. Como os digo. Suerte a vosotros a la hora de conseguirlo. Ya sabéis cómo hacerlo. Ya me diréis qué os ha parecido abajo en los comentarios. Bendiciones. Tira a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.